¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora que vienen en San Carlos, digo, ahí con el camacho. Pues dame una coca con hielito. ¿Tiene hielo? Dame una coca. Ya no. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Ahora que viene. La ciudad de Guadalajara y si se que necesiten al canal y que quiten ¡Suscríbete!